En el marco de la operación Olimpo, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Policía Nacional asesta con 28 allanamientos la judicialización de no menos de 30 delincuentes responsables de todas las modalidades de hurto que están afectando la tranquilidad de los ciudadanos en Cali. Hurto a motocicletas, a vehículos, a personas. Las víctimas perfilaban como objetivos estos delincuentes a quienes lucían cadenas, todo elemento en oro, inmediatamente estaban siendo víctimas y llegaban cometiendo hasta hechos de violencia, lesiones, tentativas y hasta homicidios. Esta organización estaba integrada hasta por componentes familiares, teniendo en cuenta que encontramos hasta hermanos, pero también la esposa de un delincuente quien facilitaba, luego de cometer un hecho de violencia, de homicidio, ocultar el arma llevándola en un coche que transportaba a un niño de cuatro años de edad. Esta es la capacidad, esta es la innovación que tienen los delincuentes para evadir el actuar de una justicia, de una capacidad investigativa que hoy demuestra que no es inferior, puesto que son 30 personas judicializadas las que irán a enfrentar a la justicia, por delitos relacionados con concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, extorsión, tentativas y hasta homicidio, pero también el delito de utilización indebida de menores en hechos y actividades ilícitas. Estos delincuentes, para entregar esas más de 200 motocicletas que mensualmente hurtaban, utilizaban modalidades de extorsión, extorsión clásica, a partir de la exigencia de dinero a través de llamadas telefónicas, luego de tener la información que obtenían desde las tarjetas de tránsito, desde todos los documentos de identificación de la persona o del vehículo. Y la otra es a través de la información que obtenían desde redes sociales, en donde se anunciaba el hurto de la motocicleta, y con esa información procedían a la exigencia de dinero a cambio de devolver este elemento hurtado. Esa exigencia estaba entre 2 y 7 millones de pesos, ha hablado de 7 millones de pesos porque hurtaban motocicletas de alta gama con valores que superaban los 30 millones de pesos. Estamos inmovilizando en el marco de esta operación a través de la figura judicial del comiso, tanto los vehículos como las motocicletas que utilizaban para esta serie de hechos. Hurtaban y emprendían la huida en motocicleta, luego de utilizar armas de fuego, afectar a las víctimas del hurto, y posteriormente en ese recorrido encontraban un vehículo conducido por otros delincuentes, en donde ya de esta manera lo que buscaban era desorientar a las patrullas a partir de esos planes que realizamos luego de un hecho de hurto que se denuncia para llegar a capturarlos en flagrancia. Pero estos delincuentes ya tenían toda la capacidad para desorientar a las patrullas. Hoy estamos demostrando que también se capturaron algunos en flagrancia, pero hoy estamos llegando a cada uno de esos inmuebles en donde los utilizaban muchas veces, hasta como fachada, para poder ingresar unas motocicletas. Motocicletas que en el primer momento y después del hurto las abandonaban en un lugar público hasta 4 o 5 horas, lo que ellos denominaban como el enfriamiento, para descartar que no tuvieran sistemas de monitoreo, de seguridad y de esta manera, llevarlas ya a un inmueble en donde no pudieran ser detectados, delatados por ninguna persona, puesto que buscaban la seguridad entre ellos mismos. Hoy es la capacidad investigativa, reitero, esa unidad, esa articulación muy armónica que hay con nuestra fiscalía y la policía para asestar contra estos delincuentes que tanta afectación le causan a los ciudadanos en la ciudad de Cali y hasta en el área metropolitana. El mensaje es muy claro, que hay momentos que haciéndonos víctimas de estas modalidades los estamos patrocinando, porque los delincuentes en el marco de la economía criminal percibían hasta 800 millones de pesos. ¿Y por qué? Porque eso de acoger la exigencia de dinero por parte de las víctimas quienes van y pagan en efectivo entre 2 y 7 millones de pesos, así como también las otras modalidades de comercialización a precios más bajos de los que comúnmente se ofrecen en el mercado, al igual que a través del desguasadero que tenían en diferentes viviendas para vendarlas como autopartes. Aquí estamos afectando toda una modalidad, pero también los delincuentes que afectaban y que aprovechaban de estas personas que se sienten muy tranquilas luciendo o haciéndose muy opulentas cuando transitan por las vías públicas. Esa es la consecuencia de llegar a tantas lesiones y hasta hechos de homicidios que cometen estos delincuentes sin ninguna preparación, puesto que actúan de una manera irracional y hasta brutal. Le manifestaba que dentro de los hechos que se difundieron ayer, el hurto a Luis Eduardo Hernández, conocido comúnmente como mulato esta persona, fue afectada y se hizo víctima de estos mismos delincuentes quienes, según lo manifiesta, quisieron hasta asesinarlo. Aquí está esclarecido el hecho y por eso es que demostramos y ratificamos toda la capacidad para llegar con contundencia. Ese es el impacto de una operación que está esclareciendo hasta los hechos que comúnmente o recientemente se cometieron y que sorprendieron mucho a la ciudadanía, puesto porque se cometen con mucha crudeza. Mientras los videos que se hacen virales generan una desesperanza, un cuestionamiento a un trabajo que se viene haciendo muy juicioso por parte de la justicia, representada en la Fiscalía General de la Nación, en la policía, desde los equipos de investigación de nuestras patrullas de vigilancia, quienes también capturan en flagrancia, el mensaje es claro, los delincuentes no van a tener más capacidad. ¿Por qué se cometen tantos hechos? ¿Por qué se presentaron hurtos de hasta 200 motocicletas mensuales? ¿Por qué hay ingresos, desde el marco de la economía criminal, de hasta 800 millones de pesos al mes en estos delincuentes? Porque la justicia tiene que enfrentar con evidencias a estos delincuentes, con acervo probatorio. Y esto es lo que hacen nuestros investigadores todos los días, en trabajos de vigilancia, de seguimientos, de infiltraciones, y no es nada fácil porque estos delincuentes ya han enfrentado en varias oportunidades a la justicia y en este momento ellos ya se preparan y saben cuáles son las evidencias que los llevan a una orden de captura. Pues estamos demostrando que por más trayectoria criminal, aquí contamos con una capacidad muy especializada, muy científica para demostrar que son cinco cargos los que se les van a imputar con toda contundencia y a partir, reitero, de un acervo probatorio que se hace de manera muy fundada. muy fundada. Bien. Bien. Gracias por ver el video.